No me gustan los dos caras Aprieto el R15 Me encanta como dispara Tranquilo papi las cosas tan malas Ando ronda en un impala Un movimiento es falso Los dejó lleno de bala A mi no más me nacen La guerra te sale cara Saca pico te mato si me das la gana Mandando cosos blancos Y mucha marihuana De Colombia a Puerto Rico De Puerto Rico a los United Un pasto bueno haciendo Que se sientan en el aire A la vieja papadio Les pido que me guarden Que esta vida es un infierno Y la tierra está que arde La Jordana retro negra La tengo llena de sangre No las limpio así me tiro No me importa que me tranquen Esta tierra es el infierno Que ardan los gobiernos Calle prendido el fuego Pensamos defendernos Esta tierra es el infierno Que ardan los gobiernos Los ángeles bajan del cielo Los diablos del infierno Les prendemos el palo prendido Fuego estamos Mi vida es un calvario Nos la buscamos a diario Yo tengo par de demon Bailando el vecindario Mis diablas en su casa Chequeando el inventario Del cuadro a la blanca Que nos llega los week-ends Cabrón hablo de miles Nos fronteamos con los cienes Del área quien la tiene Mi nombre pesa mucho Por encima de ustedes El infierno lo tendrán Encima de la tierra Me falta en el respeto Y formamos treinta guerras Yo no fronteo con los barrios Ni con los nombres los sicarios Aquí corremos finos Humildes y con destino Mames en un bicho Hijos de puta sigo vivo Les mando par de miles Un rifle y una corta Y al otro día uno de los tuyos Para el infierno te transportan Dímelo LS Estamos activos Un saludo a todos los míos Y a los brothers en Texas Mere este chorre bobo Que se queden tranquilos Que si me salen los cojones Le subimos el infierno a la tierra CJ Tamania Que si me salen los cojones